Hoy estamos conmemorando dos fechas muy importantes, como lo es el Día de la Tierra y el Día del Árbol. Estamos aquí en este parque compartiendo con la comunidad del sector, pero también con los niños de los colegios también de acá, de esta misma localidad, y unas entidades que son las que siempre nos acompañan para esta clase de eventos, como lo es Corporinoquia, como lo es la Policía Nacional de Turismo, de Carabineros, de Prezi, y también la Red de Jóvenes Ambientales, el SENA, Confiar, la Defensa Civil. Aquí lo que hacemos es que los niños queremos dar un mensaje con los más pequeños de casa, un mensaje donde debemos cuidar nuestro medio ambiente, la tierra, la naturaleza, cuidarlos, ¿de qué manera? Pues no arrojando basuras o residuos, para así no contaminar estos espacios naturales. Hoy, por ejemplo, los niños que nos acompañan, inclusive los compañeros también de la Universidad Nacional, estamos haciendo un mural respecto al Día del Árbol, donde ellos, en vez de reemplazarlo por hojas, van a ser sus manos las que están allí plasmadas en este mural. Es el parque biosaludable que está acá, vecino a la cancha de las Corocoras. La idea del día de hoy es conmemorar el Día de la Tierra, y a la vez también el Día Mundial del Árbol, importantes organismos vegetales, del cual depende nuestro oxígeno y la supervivencia de muchos organismos en el planeta. Y la idea y el liderazgo que ha tenido Ismar es poder vincular a toda la comunidad, de instituciones educativas, de la mano de Corporinoquía, de la Universidad Nacional, de la Policía Ambiental, y obviamente pues el Colegio Confiar, siempre hemos estado prestos a colaborar en todos estos eventos. Y estamos acá en una sembratón, ya realizamos la sembratón, y ahora pues vamos a realizar un mural, en donde todos los niños pondrán sus manitos como un acto simbólico de hacer un pacto con la naturaleza y la protección de los árboles, como organismos fundamentales para nosotros. Bueno, en este momento acaba de llegar el Colegio Emanuel, tenemos una población yo creo que cerca de 200 a 300 niños tenemos acá en este momento.